Ayer Ayer el tiempo se detuvo en mi reloj No recuerdo qué pensaba Desde mis sueños una magia Despertaba la ilusión De las noches que no estabas A través de un prisma Vi una nueva sensación De verdad no lo esperaba Una nube se alejaba Cambiando de estación La tormenta que se acaba En cámara lenta El tiempo se detiene En el instante de tu llegada En cámara lenta El hielo se derrite en cada verso Ver tus palabras Tal vez Tus lágrimas se ahoguen con mi voz Despertando en las mañanas Con una luz borrando miedos Escribiendo esta canción Que dejaste olvidada Empapado de tanto llover Una estrella me viene a buscar Mientras el agua se escurre Tan suave en tu rostro No hay nada en el mundo Lo que me haga temblar Porque en cámara lenta El tiempo se detiene En el instante de tu llegada En cámara lenta El hielo se derrite en cada verso En el instante de tu llegada El premier Despertando en cada verso En el instante de tu llegada Dos minutos